Hola chicos que tal estamos aquí en un nuevo vídeo de NBA diario y hoy lo que vamos a hacer va a ser reaccionar al número 1 del draft este año se llama Anthony Dett Warsas, Ed Warsas ha sido elegido por Atlanta o sea todavía no es oficialmente el número 1 del draft pero lo más seguro es que lo sea porque este chaval es una bestia sin más dilación vamos a ver el vídeo Chau, Chau! Bueno, he tratado muy grande Y un segundo de la película Bueno, entonces que ahí está el día de la película ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!